¿Alguna vez has tenido una meta, un sueño o un deseo y se lo has compartido a alguien y esa persona te ha dicho que no, que eres un tonto, que no sabes dónde estás parado y que estás más perdido que Mauricio Guerrero, el de alfilo afilado profesional cuando comenzó con su negocio de afilado, que no sabía ni qué era lo que iba a hacer con su vida ni para dónde iba? ¿Alguna vez te ha sucedido? Si es así, cuéntame en los comentarios qué te pasó, cuál era ese deseo que tenías y cómo fue que te mataron ese sueño. ¿Cómo les parece que después de todo esto que les he contado, hay una parte de la que no les he hablado? Y es que yo tengo un grupo de amigos muy queridos, a los cuales quiero muchísimo, los cuales conocí por allá en el 2008 cuando me comencé a estudiar el tema de informática y desarrollamos un vínculo fuerte y cercano y somos cinco o seis amigos aproximadamente y durante todos estos años siempre hemos conservado la amistad, aunque pasemos meses sin hablar, procuramos una vez al año por lo menos reunirnos todos y salir a comer o pues para contarnos nuestras actualidades, nuestras novedades y ponernos al día. Resulta que después de que ya llevaba como uno o dos años aproximadamente en el negocio, un día me reuní con ellos para almorzar a mediodía en la hora del almuerzo, aquí le dicen comida en España, le dicen comida al mediodía cuando estábamos en la oficina, quedamos de reunirnos para comer o almorzar como le decimos en Colombia y ese día recuerdo que fui yo con ese entusiasmo y con esa emoción a contarles pues la novedad del negocio de Alfilo y de todo lo que había evolucionado en ese tiempo y lo primero que yo hice fue entregarles una tarjeta y decirles que había comenzado un negocio nuevo. Claro, como somos muy conocidos y nos tenemos mucha confianza, no, ese día no les faltó sino orinarse en la ropa de la risa que les causó cuando les conté que había iniciado un negocio de afilado de cuchillos, esos se rieron hasta más no poder, se abrazaban, no les faltó sino tirarse al piso de la risa que les dio, me gozaron, se burlaron de mí y me cogieron de tema hasta que se cansaron. Les digo, si yo en ese momento no supiera lo que ya había pasado y en el punto donde me encontraba yo creo que ese día me hubiera tirado el piso más alto del centro comercial donde estábamos reunidos porque para lo que se rieron de mí pues eso fue una cosa exagerada. Resulta que, bueno, ese día como solamente teníamos como dos horas para reunirnos, no hubo mucho tiempo de abondar en detalles, días después nos reunimos en casa de uno de ellos y les conté esto que les he contado a ustedes hasta este punto y claro, ya en ese momento cuando les conté eso ya como que, hey, no, qué penado me ve, nosotros ese día como nos reímos, como nos burlamos de ti, pues y mira todo lo que has hecho, nos callaste la boca me dijeron ese día. Entonces les quiero decir que si en algún momento, a ver, yo creo que de pronto todos en algún momento hemos visto por ahí esos videos en Instagram o en Facebook o de esos videos motivadores que dicen que no, que si tienes un sueño lucha por él, que no le cuentes a nadie, que porque tu familia y las personas más cercanas a ti se van a encargar de aniquilar ese sueño, que si ellos no creen ser capaz o ellos no ven lo que tú ves, entonces te van a decir que tú no vas a ser capaz, que no vas a llegar a ningún lado, que no lo vas a lograr. Yo la verdad no quisiera decirles esto, ¿sí? De hecho, uno de esos amigos es uno de los que me dice, gordo, ¿sabes qué? Cuando tengas algo en mente, come callado, come callado y no le digas a nadie porque la gente es muy envidiosa o las meras vibraciones de la gente, las meras malas energías hacen que a uno le vaya mal. Y yo no quisiera decirles esto, pero la verdad es que hay veces que las personas más allegadas a uno, que son las en las que uno confía, cuando no son personas, ¿cómo decirlo? Neutrales, imparciales. Por ejemplo, mi mamá fue una de las que cuando yo le conté esta historia, yo salzó el dedo y la verdad no sé si mi mamá habrá pensado en su momento, como todo mundo, que era una tontería, pero yo sí recuerdo que mi mamá cuando le conté me dijo, las palabras de ella fueron, a mi hijo, no, si usted cree que eso va a funcionar y que es una buena idea, hágale, hágale, hágale para adelante, mucho ánimo, en lo que yo le pueda ayudar, yo le ayudo y cuente conmigo, yo lo apoyo, métale la ficha y empiece. No sé si mi mamá eso me lo habrá dicho por ser mi mamá, pues sí, por su amor de madre, pero yo sé que no todas las mamás son así, que si quizá mi mamá en su momento a lo mejor pensó que era una tontería, hay mamás que te van a decir, oigan a este otro, bueno, no voy a decir cosas aquí porque de pronto YouTube me censura el video, pero habrán mamás que sí son más rompecorazones y más matazueños que cualquier otro, pero mi mamá digamos que fue como la única que cuando le conté esta idea de negocio, porque ella en ese momento yo estaba en Colombia y ella estaba en España, fue como la única que creyó en mí en ese momento y que me apoyó. Entonces no quisiera decirles esto, pero realmente muchas veces la familia de uno, los amigos y las personas más allegadas que son con las que se supone que uno debería contar, que son las que se supone que te deberían apoyar, son los primeros en pisar esa flor y destruirla para que no siga floreciendo. Entonces yo te quiero decir en este video que si quizá en algún momento te ha pasado, si en este momento tienes algún deseo, alguna meta o un sueño por cumplir que quieres llevar a cabo, hazlo. Si tú crees que no hay alguien cercano a ti, que no hay alguien cercano a ti que te pueda apoyar y quieres compartir esa idea, resiste la tentación, aguántate las ganas y sigue adelante. ¿Sí? Cuando yo comencé con este negocio, yo decía, yo era uno que le decía a mi esposa, yo prefiero hacer hasta lo innecesario, de manera que si esto no funciona, yo tenga la total certeza de que hice absolutamente todo para que esto funcionara. De manera que el día de mañana, si no funciona es porque definitivamente no iba a funcionar y yo hice hasta lo imposible y absolutamente todo lo que estaba en mis manos para que esto funcionara. Cosa que después no esté dándome golpes de pecho ni latigazos en la espalda diciendo, ay, y si hubiera hecho, y si hubiera intentado un poco más, o será que si hubiera ido allí, o si hubiera tocado esta otra puerta, o si hubiera llamado a fulanito, o si hubiera intentado de esta manera, o esta otra, ¿qué habría pasado? No, yo cuando empecé con esto, yo decía, le meto toda la ficha y hago todo lo que esté en mis manos para que esto dé. Si definitivamente no va después de que agote todos los recursos, es porque no va a dar y porque esto no tiene futuro. Pero a pesar de que hubieron, digamos, muchas dificultades y muchos altibajos y cosas que me llenaban de miedo, porque realmente asumir esos retos de, por decir algo, comprar herramientas nuevas que nunca había utilizado y que no sabía para qué servían ni cómo las iba a utilizar, realmente eso no fue fácil. O sea, llegar el momento de decir, voy a hacer una reparación especializada para la cual hay empresas que no son muchas que se dedican a hacer eso específicamente, y yo decir que me iba a lanzar a hacer ese tipo de reparaciones especiales con herramientas que nunca había utilizado, realmente era aterrador, era algo aterrador, pero tomé la decisión y logré vencer mis miedos y triunfar ante el temor, ante ese nuevo reto. Entonces, los quiero invitar a que vayan más allá, a que decidan tomar ese reto. Esto no es fácil, o sea, para mí llegar al punto en el que he llegado hoy en día no ha sido fácil, o sea, fueron noches enteras sin dormir, literalmente noches enteras sin dormir, fiestas a las que no iba, días en los que no comía o me levantaba en la madrugada y no comía nada y trabajaba hasta final de la tarde, pues o sea, realmente es algo que requiere esfuerzo y sacrificio y las cosas fáciles no son, pero si tienes una meta en mente, un deseo o algo que quieres cumplir, te invito a que luches por él, a que hagas lo que puedas hacer con lo que tú tengas. Si tienes algo más que tú puedas hacer, si puedes contar con alguien que te pueda apoyar, toma esa ayuda, si no, lucha por lo que tú crees, lucha por lo que tú crees y no te dejes influenciar por lo que la otra persona piense, porque cada quien habla desde su experiencia. Así como yo te estoy contando esta historia, probablemente podría haber alguna otra persona en el mundo que quizá no haya tenido digamos la misma perseverancia que yo y que en algún momento haya querido intentar incursionar en este mundo del afilado, que haya tenido ciertas dificultades, le haya ido mal y te hable pestes del negocio y te diga no, eso es lo peor que a usted le puede ocurrir, nunca le vaya a ocurrir ponerse a afilar herramientas porque le va a ir como a los perros en misa. Cada quien habla desde su punto de vista y desde lo que ha tenido que vivir en su propia carne. Entonces, por experiencia te lo digo, lucha por eso y no te dejes digamos matar el sueño y la ilusión por un mal comentario que te haga alguien cuando le compartas ese deseo. Compruébalo tú mismo, ve tú mismo y comprueba si eso que tienes en mente realmente sirve o no y si no te funciona busca otra estrategia. Puede ser que lo que tú tengas en mente sí funcione pero puede ser que no por el camino que tomaste. Quizá tomando otro camino sí funcione. Quizá cambiando de estrategia sí funcione. Puede ser que la idea en sí no sea la mala. Puede ser que lo malo sea la manera en que estés ejecutando ese plan que tienes en mente. Así que las personas que han llegado hasta aquí cuéntenme qué tal les ha parecido la idea. ¿Quieren que les dé un poco más de información o no? Cuéntenme pues y por el momento no se vayan sin ver este video que les voy a dejar por acá. Súper recomendado porque sé que les va a ser de muchísima utilidad. Así que nos vemos allá. Hasta luego. Y esa persona te dice que no, que eres un tonto y que estás más perdido que yo... Que yo al principio cuando comencé a afilar que no tenía ni idea de para dónde iban y qué iba a hacer con mi vida y que no sabía ni dónde estaba parado. A ver, corte. Tercer intento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!